El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se desmarcó sobre el tema de la Villa Panamericana. Dijo que no le corresponde al gobierno estatal y que a pesar que no la construyeron en las administraciones semesistas, buscarán proteger el decreto estatal para que el sitio siga siendo un área natural protegida. Yo he estado en contra de ese proyecto, pero se hizo en otro gobierno, en otra administración. Es un asunto que ya estaba juzgado, lo dijimos hace mucho tiempo, no me gusta, pero lo que tenemos que entender es que es algo que rebasa los alcances del gobierno y que es una resolución de una instancia judicial que determinó que las villas se pueden habitar. El mandatario estatal aseguró que no cederán a las presiones inmobiliarias y confió que ganarán los amparos para blindar y evitar la construcción de más inmuebles en ese sitio. Bueno, nosotros lo que hicimos es justo hacer un decreto para hacer un área de conservación, todo el Bajío y vamos a defender hasta el final esa postura. No vamos a ceder a presiones de intereses inmobiliarios. Las villas panamericanas no las hicimos nosotros, no es algo que nos guste, pero lo que no podemos permitir es que eso vuelva a suceder. Por eso el Bajío está blindado, hay un decreto que lo hace un área natural protegida y vamos a defender ese decreto hasta el final. Les vamos a ganar y de una vez les digo que si es pasión mejor que se les borre, no vamos a permitir que se construya nada más ahí. Sobre el resultado de la sentencia que emitió el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Laurentino López Villaseñor, señaló que serán respetuosos, pero aseguró que no habrá más proyectos inmobiliarios en la zona del Bajío. Señal informativa Henry Saldaña